Bésala, manté impulsado para besar ¡Qué cosa más turbia tío! ¿Qué está pasando? Solo quiero conseguir una cosa más chicos, una sola cosa más Quiero que consigan hacerlo sin respeto ¡Wow! Chicos, este juego es súper turbio, ¿eh? ¡Conseguidos! ¡Suuu! Buenas, soy Plajo y bienvenidos de nuevo a mi canal Y vamos a jugar a un juego que es bastante extraño De reconocer que vi un anuncio de este juego mientras grababa otro vídeo, el de la novia virtual Y dije que lo iba a probar y hoy es el día Eh... Es raro, muy raro También voy a decir que no hay nada más 18 en este vídeo Va a ser todo family friendly Te lo digo por si piensas que van a pasar cosas raras Tal vez pasen, pero te aseguro que no es nada turbio Bueno, a ver si es turbio chicos, a ver, para qué mentiros Es un poco turbio, pero no va a ser más 18 O sea que tranquilos Es que el juego es raro, o sea, es que no lo he visto, ¿vale? Os soy sincero, no he visto nada del juego Solo he visto un trailer que era raro Y ahora lo que vamos a hacer es jugar a ese juego por completo En este canal en el que siempre pasan cosas raras Y vamos a jugarlo mirando todos los detalles Para ver si suceden cosas Pero antes, quiero recordarte que tienes que darle a me gusta Y seguirme para dormir tranquilo esta noche Que no lo digo yo, son las malditas reglas del canal Y también quiero recordarte que tienes por aquí mi Instagram En el que si me sigues y tal, tenemos un feedback más cercano Lo de Instagram, ya lo sabéis chicos Vamos allá Es que aquí tengo varias aplicaciones Como BeatBud y Tamagotchi Dos vídeos que he empezado a grabar Y no he encontrado nada Entonces he reiniciado el vídeo Porque estaba haciendo un vídeo Que lo estaba jugando y estaba diciendo todo el rato Qué bonita es la aplicación Este es muy bonita la aplicación Y este es una caca Entonces no habían cosas turbias Por eso no lo he hecho Pero este juego sí tiene cosas turbias Kiss in Public Pase 1 Toca para comenzar Bésala Mantén pulsado para besar Qué cosa más turbia tío Qué está pasando Cuélate en su casa Qué me estás contando Mira la mujer esta Si están aplicaciones Me dan el trabajo hecho chicos O sea simplemente tengo literalmente que entrar A mi programa de edición Y de grabación Y ya tengo todo hecho Somos amigos Has desbloqueado teléfono móvil Mídele salir Demos una vuelta en coche O roba el coche de papá Lo siento pero voy a ponerlo Del roba el coche de papá Ya sabéis que no me gusta tener anuncios Pero le voy a ponerlo Del roba el coche de papá Demos una vuelta en coche Genial ¿Tienes carné? Sí ¿Mentir? No Decir la verdad O sea este juego Este juego Sí Mentir Sí No hay nadie que conduzca mejor que yo Vale Ven a recogerme Conseguido Narices tío Este juego es el goti El juego del año Se ha reiniciado la aplicación Muy bien Sabes que va a ser un buen vídeo Cuando literalmente Llevamos Llevo cuatro minutos grabando Y ya están pasando cosas raras Pase cuatro Comenzar Chicas O sea puedo ligar con más Vale Esta ya ha sido un éxito Porque ya la he besado No es lo que entiendo Pase cuatro Comenzar No me fastidias Bésala sin causar Nebo Mantén pulsado ¿Qué pasa si nos estampamos? Ostras tío Me voy a estamparme con alguien A ver si podemos causar Un accidente Súper grave Romantic Guau Chicos Este juego es súper turbio Conseguido Suu Suu Que cosa Más rara Toca para comenzar Elige una película Vamos a ver ¿Qué películas te gustan? A mí me apetece una romántica Tenemos Locked The Love of Mind Evidentemente vamos a coger La peli de terror Y relacionamos Parece romántica O algo así Uh conseguido Mejores amigos Cita especial Spider Guy Oye Mary Jane ¿Quieres dar una vuelta? No gracias Toca para comenzar Coge su mano ¿Qué está pasando chicos? Toca para comenzar Prepara los regalos para ella Tiene que caber todo ¿No? Es lo que me estás diciendo Esto cabe Y esto cabe Escúchame Esto ha sido facilísimo Tío Le he preparado eso Que da pena verlo Pero escúchame Que esto es facilísimo Toca para comenzar Selecciona tu regalo Apreta para escanear Unas pesas O una galleta de corazón Y le ves la ropa interior ¿Qué me estás contando tío? ¿Pero esto qué está pasando? Esto sí que es turbio ¿Eh? O sea Que hagan esto tío Le estoy viendo No lo veis Pero le estoy viendo La ropa interior Le estoy viendo Los calzoncillos tío Vamos a seleccionar Obviamente Las pesas Conseguido Vale Me está sorprendido Porque es turbio Es extraño Es raro Pero es gracioso Y está bien hecho ¿Eh? Toca para comenzar Enviarle una carta con besos Vale, vale, vale Vamos a darle a la profesora En la cara Vamos a darle a la profesora En la cara Fail O Toca para comenzar Vamos a enviarle Esto en la cara Al chaval este En la oreja No pasa nada Si le damos en la oreja Vamos a enviar la carta Con besos Mirad la cara de la profesora Por favor Atentos todos Vale, le ha llegado Una carta con un beso O Vale, esto se está poniendo Un poco hot Toca para comenzar Llévales flores Tenemos que ir cogiendo flores Por todo el instituto Mirad el pelo que tiene el chico Vale, entiendo que los plátanos No son flores Y si piso uno Me meto una piña Vale Y le damos aquí el ramo de flores Madre mía Que ramo de flores le hemos dado Este juego es sin duda El juego más extraño que juego en mi vida Vamos al partido de béisbol No, gracias Toca para comenzar No me fastidies Que el tío está en pelotilla En pelotilla Sálvala Vale, que es un exhibicionista Y él le lanza un corazón Y le evito Y se pone a bailar Esto es lo más raro que he visto en mi vida, chicos Toca para comenzar Ese es su padre Y Vale Madre mía Somos Spiderman de repente Me pregunto Que habría pasado si me hubiera metido Por la ventana en la que estaba el padre Toca para comenzar un poco lo mismo No, voy a dar la manita Y Bésala Madre mía, chicos Esto me parece que lo voy a censurar Vale, yo solo quiero que sepáis Que mirad como se mueven Ostras Esto me está Diciendo Que si pulso Van a hacer El delicioso No, pero no Eso en este vídeo no, chicos Oh sí Hacés bloqueado teléfono móvil Siguiente Y debes salir No empieces a ir al andar Ir a la playa O ir a la montaña Vamos a la playa ¿Qué me pongo? Pantalón o bikini O sea, este juego es de pervertidos O sea, te está pidiendo ¿Veas anuncios? Solo para que se ponga un bikini No, no, pantalones Genial, ven a recoger O sea, no tenemos carne O sea, le hemos engañado Toca para comenzar Ahora somos ella Escabullete ¿Qué pasa si nos pilla el padre? Fail No pasa nada Escabullete Vale, continuamos Y ahora ya nos vamos De una, de una, de una Muy bien ¡Suuu! Vale Quita especial Ya es mi novia AF Airlines Consigo un billete gratis a Francia No, gracias Desbloqueado llave del coche Toca para comenzar Bésala sin causar revuelo Madre mía Esto es turbio, ¿eh? Es que cada vez que la beso Tengamos peligro de morir Está guay, ¿eh? Está Es exactamente lo contrario A lo que habría que hacer Llévale flores Otra vez lo mismo Pero en distintos ámbitos Agarramos todas las flores Que podamos Y se las llevamos A la chica esta Que está por aquí Hola, ¿qué tal? Mira todas las flores Que te traigo Siguiente Vale Castillo de arena No me importa Cuélate ¿Dónde nos vamos a colar? Se ha olvidado De que estábamos ahí Perfecto Cuélate ¿Dónde? ¿Dónde nos estamos colando? Nueva amistad desbloqueada Una chica Nunca para comenzar Bésala sin que te pillen Uy, se ha fijado ahí Uy, ¿qué hacían estos? Aquí estábamos tranquilos Nada, estábamos aquí Mirando Pues nada ¿Me estás diciendo que tengo acceso A otra chica? Puedo comprar las chicas Vale, esta es mi novia Pero yo quiero otra Vale Vamos a continuar con esta chica Comienza Preparar los regalos para ella Bueno, pues eso está fácil Porque ya nos hemos dado cuenta De que literalmente cabe todo Da igual como lo pongas Cabe todo, ¿sabes? Bueno, este ha cabido un poco justo, ¿eh? Chicos, ya sabéis lo que pasa aquí No miréis Cerrad los ojos Voy a censurar Vale, está Esos son cazoncillos Una galleta o un osito Vale, el osito Sí, lo hemos conseguido Somos amigos Vale, estamos en un gimnasio Vale, esta tía de la corrupción En el gimnasio Parece ser, ¿no? Ya nos vamos O sea, este juego Va literalmente De hacer el cabra Todo el tiempo que podamos Sálval Sálvale Le ha salvado la vida Se ha muerto Y él está contento Muy bien Toca para comenzar Levanta esto Por algún motivo Estamos en el gimnasio Fijaos, fijaos Cómo lo está levantando, ¿eh? O sea, tiene la fuerza La misma fuerza que un cangrejo ¡Olé! ¡Uy! Se le va a caer Vale, me estoy viendo venir Lo que va a pasar Voy a activar los anuncios ¿Por qué? Porque me veo lo que va a pasar Va a pasar que van a querer hacer el delicioso En este juego Madre mía Madre mía Va a pasar que van a querer hacer el delicioso En este juego Sin respeto ¿Podéis venir a mi casa? Sí En un minuto estoy ahí Gracias Nos vamos a colar en su casa Y ya sabéis lo que va a pasar aquí Esto se va a poner Bastante turbio, ¿eh? Pase para comenzar Bésala sin que te pillen El padre está ahí bastante On point No importa lo que hagamos Porque siempre están sucediendo El mismo tipo de cosas Dios, los anuncios que salen Cuando juegas a este tipo de juegos Son muy turbios Vale, estamos otra vez Bésala sin causar revuelo Pero no No causan ningún accidente Ya sabes que es complicado Porque Hacer esto Conduciendo es Pues como has visto Preocupante Amor platónico Creo que para comenzar Elige una película ¿Qué película te gusta? Lo mismo de la anterior vez, ¿verdad? Le decimos la de miedo otra vez No, los anuncios que salen Con este juego Son los más turbios del mundo Literalmente Como veis va bastante fluido Es un juego Bastante divertido y fluido ¿Qué? ¿En serio? Estoy andando hacia el infinito Estoy andando hacia el infinito Pues nada Muy bien Muy divertido Perfecto Genial Solo quiero conseguir una cosa más, chicos Una sola cosa más Y ya dejo de jugar a este juego Porque me está perturbando Quiero que consigan hacerlo sin respeto Vale, flores Vale Mirad lo que va a hacer ahí el chaval Muy bien Y se ha colado en su habitación ahí Bien, bien, bien Su, 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 su Se ha colado en la habitación Uh, uh Vale Vamos a ver lo que sucede Vamos a ver cómo de turbia es esta aplicación Ha llegado el momento de saber si realmente esta aplicación es tan turbia como dicen Vale Vale, sí, es raro, es raro Ha sido turbio eso, eh Ha sido turbio Vale Y ya hemos visto que realmente todo lo que está pasando son cosas que ya hemos visto Bueno, chicos, esto ha sido todo Espero que os haya gustado mucho este vídeo Lo que hemos visto la aplicación más para gente perturbada Definitivamente Kissing Publix no es una aplicación No es bien Está mal Así que chicos, gracias si has llegado hasta aquí Muchísimas gracias, de verdad Dale a me gusta y sígueme para dormir tranquilo esta noche Y espero que te haya gustado mucho Si has llegado hasta aquí Espero que sí Que es eso que te haya gustado Y nos vamos ahora con los vídeos recomendados Así que escoge tu vídeo favorito De los que te aparecen ahora Y échale un vistazo Porque también valdrá la pena Hasta pronto chicos Chao Chau